Atención, faltan 10 segundos, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, segundo... La Root, La Root, La Root, La Root is on fire Manos arriba y abajo Arriba y abajo Arriba y abajo Arriba y abajo Todo el mundo una mano arriba, solo una mano arriba Nos vamos a la izquierda y a la derecha Izquierda, derecha Izquierda, derecha Izquierda, derecha Izquierda, derecha Izquierda, derecha Left Izquierda, derecha Left Izquierda, derecha Left Paso derecho Un paso izquierdo Y un paso derecho La Flap Alway Palmas La Flap Alway Palmas, palmas La Flap Alway Dame palmas La Flap Alway Todo el mundo La Flap ¡Todo el mundo! Sígame La Flap Sígame, sígame La Flap Sígame La Flap La Flap Ahora, canten conmigo Todos juntos, canten conmigo, ¡bueno, vamos! I love Soka, Peruta Soka, 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 Ahora todos juntos, bien fuerte, ¡un grito! ¡Vamos! ¡Síganme! ¡Síganme, síganme! ¡Síganme! Ahora todo el mundo, nos vamos poco a poco abajo. Todos juntos, abajo, 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 abajo. Y ahora poco a poco arriba. Arriba, 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 arriba. ¡Arriba! ¡Síganme! Ahora todos juntos, abajo, abajo, arriba. ¡Síganme! Ahora todos juntos, abajo, 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 abajo. Guido, 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 guido ¡Burr, eh! ¡Burr! ¡Sígame! ¡Sígame, sígame! ¡Sígame! ¡Ah, amor, mirar, 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 mirar... ¡Mmm! ¡Gracias! ¡Gracias!